El legítimo e inolvidable Papi Zorro entrando en su reino Venga, Dorito, pasa para adentro que comienza la película Bien, señores, prepárense porque se viene una historia un poco turbulenta Pónganse cómodos A mí me llamaban el Contracuentos Sabéis perfectamente que soy una persona a la que le encanta narrar historias Y por ese motivo, este vídeo se va a titular algo así como Déjame Pensar Calum von Mogher, historia de ascenso y caída También sabéis que me encanta hacer los vídeos de manera distendida y algo jocosa Pero este vídeo se merece todo el respeto Respeto y formalismo porque a día de hoy el señor Calum sigue ingresado Por precipitarse de un segundo piso Por lo cual evitaré cualquier tipo de broma e intentaremos homenajear A su persona con este pequeño documental Pónganse cómodos Calum von Mogher nació un 9 de junio de 1990 en Australia Se crió junto a sus cinco hermanos en una granja Seguramente por ese pasado se gestó su amor por los animales Un amor bastante incondicional A los 14 años de edad comenzó su amor por los hierros Motivado por uno de sus hermanos Se apuntó al gimnasio No sé cuántos años tendrá en esta foto Pero ya prometía desde los comienzos La popularidad de Calum se disparó a raíz de unos buenos resultados competitivos Y también podríamos decir a una alocada personalidad Que mostraba en redes sociales Aunque en el documental de su vida señalan que él era empleado de una tienda de suplementación Se le acercó un señor y le propuso salir en un vídeo de YouTube Supuestamente se subió ese vídeo Cogió muchísimas visitas Se hizo viral Y a partir de ese momento Un joven Calum de 23 años Se hizo pues bastante famoso Es un documental Y muchas veces adornan un poco las cosas Pero yo te lo tengo que contar todo La cosa es que el señor Calum ganó 3 Mr. Universo Y su gran parecido a Arnold no pasó desapercibido por la comunidad Siendo así apodado como Arnold 2.0 Casi nada, un poquito de presión en el body Y seguimos De eso hay una foto bastante famosa Donde se pueden apreciar ciertas similitudes La cosa es que la carrera de Calum iba viento en popa Podríamos decir que el año 2014, 2015 y 2016 Fueron años muy fructíferos Tanto en su carrera como competidor Como en las redes sociales En las redes sociales alcanzaba cotas de popularidad muy altas Y ya se le podía ver junto a titanes de la industria Como Jeff Zayn Tenía dinero Tenía fama Tenía salud Y tenía una gran proyección Parecía que nadie podía estropear esta bonita historia Parecía El comienzo del declive de Calum podría remontarse al 2017 Año donde sufre su primera lesión grave Se lesiona el bíceps izquierdo al compartir barra con Cripps Bumstead Para levantar la friolera cantidad de 180 kilos En el documental Chris señala que fue idea de Calum Que tenía fama de ser bastante alocado Y que lo primero que le propuso Fue levantar 180 kilos Con los bíceps Desde un primer momento Tanto tú como yo sabíamos Que esto no era una buena idea Que con los bíceps no se juega El problema es que Calum Tenía una personalidad Bastante complicada Según el parte médico tuvo suerte en parte Porque el tendón no se había retraído Pero sí se había arrancado en un 99% del hueso En su lesión aprovechó para potenciar su tren inferior En concreto las pantorrillas En el documental comenta Que siempre quiso tener unas buenas pantorrillas Y que ahora iban a crecer Sí o sí Lo peor de todo es que la frase proverbial Que dice que las desgracias nunca vienen solas Con este señor se cumplió Porque no mucho después junto a su hermano Sufre un accidente mientras practicaba rap La caída fue de unos 3 metros aproximadamente Hasta que la cuerda le retiene El problema es que en esta caída Se lesiona de gravedad la pierna Y si antes te he dicho que las desgracias nunca vienen solas Esta fue una desgracia compartida Porque también se vuelve a lesionar de nuevo El brazo malo El brazo que se estaba recuperando El bíceps izquierdo Esta desgracia viene con un 2x1 Cuádriceps y bíceps Este grave incidente trastoca su carrera Y en este momento muchas personas Empiezan a cuestionar su futuro como competidor Tenía muchísima proyección Pero en este momento su futuro se tornaba bastante oscuro Tras estas lesiones su físico sufre un traspiés Traducido en una pérdida de 18 a 22 kilos de masa muscular Pero recuerdas la frase que te he dicho antes De que las desgracias nunca vienen solas Después de todos estos acontecimientos Estando en una expo en Rusia Recibe la llamada de un amigo De un amigo que se había quedado cuidando su casa Y en dicha llamada le dice que qué quiere que recoja De sus pertenencias personales Por lo visto California estaba en llamas Era un infierno E iban a evacuar su casa Ante esta llamada el bueno de Callum Le indica que coja el lagarto Y que salga de ahí Recordáis que antes os he dicho Que tiene un gran amor por los animales Si te estás preguntando por el perro El perro estaba en buenas manos Estaba con un cuidador No estaba en la casa Al final el fuego pasó rozando la casa Pero no la quemó Digamos que después de tantas desgracias Tuvo algo de suerte Sea como fuere Esos años que pudieron herir de muerte Su carrera como culturista No fueron tan malos En cuanto a nivel de popularidad Porque en el 2017 se estrena Generation Iron 2 Donde él forma parte de este documental En el 2018 se estrena Bigger Una comedia dramática Donde interpreta a una leyenda viviente Como el Tito Chuache Para esta película Callum trabaja muchísimo la adicción Y le piden tener un físico en torno a 115 kilos Si te preguntas por esta película Las reseñas no fueron muy positivas Pero bueno Pa' echar el rato vale Y ya por último En el 2019 se estrena Callum Von Mogher El inquebrantable Un documental sobre sí mismo Donde se interpreta A sí mismo Podríamos decir que hasta este momento Es un declive Sobre todo a nivel competitivo Porque yo creo que su popularidad Se vio reforzada Podríamos decir que esos primeros pinitos en el cine Compensaron tantas desgracias La cosa es que en el 2019 se estrena este documental Donde hace hincapié en el espíritu de superación De Callum Pero yo creo que solo estábamos viendo La punta del iceberg Porque a partir de este momento Se esperaba que se asentase ya en Hollywood Se le esperaba mucho más en el mundo del cine Pero parece ser que la vida personal de Callum No estaba pasando por un buen momento A todo esto le tenemos que sumar La pérdida de un amigo Hace aproximadamente 11 meses Un amigo muy especial para él Un amigo que seguramente le consideraba familia A raíz de la acumulación de desgracias que arrastraba Callum entró en una espiral autodestructiva Que nos lleva a este 2022 Año en el que Callum se precipita de un segundo piso Y se encuentra en estado grave Por lo visto está en coma inducido Y tiene la columna vertebral dañada La cosa es que estas últimas semanas Fue dejando por las redes ciertos mensajes Que incluso ahora podrían cobrar algo de sentido Mensajes que dejaban ver que no estaba pasando por un buen momento Mensajes donde hablaba de errores del pasado Y de aprender para ser una mejor persona Por lo visto últimamente estaba teniendo problemas con su familia Y por lo que comentan estaba siendo apartado de su casa Desconozco si hay un informe oficial de todo esto Por lo cual a partir de ahora todas mis palabras Llevarán un presuntamente antes Se baraja por lo visto que esta caída de un segundo piso Podría ser un intento de suicidio Pero por otro lado hay mucha gente que señala Que si te quieres suicidar No te tiras de un segundo piso Yo no sé qué pensar Según su amigo Nick En el momento del accidente Callum estaba bajo los efectos de la droga Esto lo dijo en sus redes sociales Haciendo también hincapié En los malos momentos que estaba pasando A nivel personal Hay fuentes en línea que señalan Que estaba en concreto bajo los efectos De la metanfetamina Una sustancia estructuralmente relacionada A la efedrina y a la adrenalina Yo desconozco por completo Si fue un intento de suicidio O estaba bajo los efectos de una droga Y digamos que hizo algún tipo de acción temeraria Y de ahí un accidente Lo desconozco por completo Pero lo que tengo muy claro Es que Callum va a tener que renacer De nuevo Lesiones graves Problemas con las drogas Y una relación tormentosa con su familia Ha derivado todo este cóctel En un trágico final Para una de las personas Que más proyección tenía En el panorama Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Mi narración Y antes de irme Os diré que he cogido Perrestado este formato A un canal que se llama IQ Fight Que está especializado en lo que viene a ser Cositas de puños Si os gusta este formato Hacérmelo saber Porque estoy meditando Traerlo para influencer Fitness De nuestra querida comunidad Fitness Algo así como Ascenso y caída Pero en cuanto a métricas ¿Vale? No de desgracias Tan feas como estas Si te gusta la idea Deja en los comentarios A quien te gustaría ver En próximos capítulos Chicos Muchísimas gracias Por acompañarme En esta aventura Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!